La sociedad civil es muy importante para nosotros porque el Estado debe simbolizar la unidad de la sociedad. De alguna sociedad. Mismo que las ONGs, la sociedad civil, demuestra la variedad. Y la variedad crea una posibilidad de la discriminación. Y por eso necesitamos la información de las organizaciones que representen diferentes grupos de la sociedad, grupos étnicos, grupos sociales, etc. En Naciones Unidas específicamente el secretario general lanzó un mensaje por ahí por los años 92, también 92, 93, donde a todos los órganos de Naciones Unidas les llamó la atención en el sentido de que la sociedad civil tiene que ser un factor determinante y un actor determinante también en la toma de decisiones que se pueden dar. Sin la sociedad civil, sin ONGs, sin individuos y comunidades que nos digan lo que de verdad está pasando en sus países, los problemas que de verdad tienen, no podemos hacer un examen completo y el diálogo se queda en un nivel superficial. Luego, es fundamental que la sociedad civil coopere con nosotros, que colabore, que nos dé informaciones, que nos dé informaciones significativas y que van realmente al núcleo de lo que exige la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial. Además, también la sociedad civil es importante en esa labor de visibilización de lo que hace el comité y de exigir a sus estados que cumplan con los compromisos. En ocasiones percibo que no hay un seguimiento sistemático a las observaciones, no hay un seguimiento sostenido a las observaciones y a las recomendaciones del comité. Yo invito a la sociedad civil a que haga uso de las recomendaciones tanto a los países como a las recomendaciones generales del comité.